Y a partir de este momento es prohibido llorarlo Que se callen los redobles en todos los campanarios Vamos cumpacarajo Que para amanecer no hacen falta gallinas Sino cantar de gallos Vamos a cantarla todos pues Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella Y el que no la pueda alzar que abandone la pelea No es tiempo de recular ni de vivir de leyenda Canta, canta compañero Que tu voz sea disparo Que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado Canta, canta compañero Canta, canta compañero Canta, canta compañero Que no calle tu canción Si te falta bastimento Tienes ese corazón Que tiene latir de bongo Color de vino ancestral Tiene tu cueca de lucha Quinteteando un viento austral Canta, canta compañero Canta, canta compañero Canta, canta compañero Que tu voz sea disparo Que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado Canta, canta compañero Canta, canta compañero Canta, canta compañero Canta, canta compañero Que no calle tu canción Si te falta bastimento Tienes ese corazón Vamos duro Que tiene latir de bongo Color de vino ancestral Tiene tu cueca de lucha Cabalgando un viento austral Canta, canta compañero Canta, canta compañero Los que mueren por la vida No pueden llamarse muertos Canta, canta compañero Canta, canta compañero Los que mueren por la vida No pueden llamarse muertos ¡Sí señor! Ali Alejandro I Descendiente del cantor del pueblo Ali I Con uno de los temas Que como él decía Se ha cantado mucho